Bueno, ya terminamos con la procesión del Domingo de Ramos, en nuestro perfil de Facebook van a ver todas las imágenes, fotografías y videos que hemos hecho hasta ahora. Como les dije ayer en la noche, por ahí de las 12 y 35 cuando venimos a dejar las bancas, pues nos corresponde como todos los años venir a pasar todas estas bancas a lo que es el salón de atrás de la parroquia. Ya los compañeros afuera, pues están preparando para pasar lo que es bancas, como ustedes podrán, como pueden estar observando, ya inicia el proceso de traslado de bancas. Y pues esto mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Piensan que pues uno viene jueves santo y ya todo está listo. No, nosotros mismos pues trabajamos para que este salón quede como lo vamos a ver el próximo jueves y el próximo viernes santo, donde nos vamos a reunir con los diversos compañeros y pues estar en la concentración de lo que es jueves y viernes santo. Ahorita vamos a trasladar estas bancas en la noche, será lo que es el Viacrucis del sector de Fátima y pues allá le estamos mandando videos a nuestro perfil de Facebook, 50 aniversario Hermandaza de Nicolás de Taras, pues para que ustedes les den like y que puedan pues ver parte de lo que nosotros como hermandad hacemos y que pues mucha gente no conoce. Realmente, como dije en el video anterior, pues estaba haciendo el traslado a lo que es las bancas, a todos los compañeros y quedaron como pueden ver, ahorita todos se fueron, apenas prendieron la cámara, es el trabajo día de verdad, todas las semanas. Todas las semanas, todas las semanas santas, lo hacemos con el corazón, con mucho gusto, a nadie los paso. Y es que, esos futiles están en el salón donde nosotros nos concentramos, donde nosotros son eventos, jueves, día de santo, y pues muy importante sacarlo, ¿verdad? Para nosotros, no sabemos, para nosotros. Claro, y es para nuestro comobra, y para nosotros mismos, así que nosotros mismos trabajamos. Y lo bonito es que trabajamos como demanda, como lo que somos, trabajamos en equipo y es para nosotros y es para la gloria de Dios. Bueno compañeros, este es un pequeño clip de parte de cosas que ustedes no conocían, el traslado de los índices del salón, y nos vemos hoy en la noche en el diacrucis de Fátima, acá con los compañeros que nos han colaborado y pues muy contentos, acuerdense, 20, 50 aniversario, pero mandarte a visita, nos vemos en mi curva de cara, nos vemos, dale like